No dejes de quererme No dejes de besarme Que yo sin tus besos No puedo vivir No dejes de quererme No dejes de mirarme Que sin tus miradas Ya no hay ilusión Porque sin tu amor Todo es tristeza En mi corazón No dejes de quererme No dejes de besarme Que yo sin tus besos Ya no hay ilusión Música ¿Por qué sin tu amor todo es tristeza en mi corazón? No dejes de quererme, no dejes de besarme, que yo sin tus besos ya no hay ilusión.